¿De qué sirvió? ¿Fue aquí? ¿Qué? ¡Se glitchó! ¡Mírenlo! Hola, mausimadas. Espero se encuentren listos para continuar con nuestras extrañas, no sé si llamarlas terroríficas, pero al fin y al cabo, aventuras en Hello Neighbor. La última vez nos quedamos justo aquí, luego de haber drenado el agua de este lugar. No sé cómo, la verdad, de pura suerte. Ahora estamos aquí y tenemos una palita que por supuesto no puedo utilizar, ¿ah? Por supuesto no la puedo utilizar, de repente en algún lugarcito tengo para llenar de agua esto, supongo que no me conviene, no me debe convenir, no lo sé. ¿Qué? ¿Hello Neighbor? No puede ser, ¿estás aquí, hermano? ¿En serio estás aquí, hermano? ¿Es en serio esto? ¿Es en serio o me estás bromeando? Oye, Hello Neighbor, hay una llave, ¿ah? Hay una llave, agárrala, 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 tira algo, tira esta tuerca, tira esta tuerca acá, pum, agarra la llave. ¡Viene Hello! ¡Viene el Neighbor! No, hermano, así no se usan las cosas, Dios mío, me confunden los controles, ¿ah? Úsalo, úsalo, ya está. ¿Hay algo más? ¿Hay escaleras? ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! Estas escaleras te llevan a otro cuarto, ¿no? A una piscina, ¿qué demonios? ¿Qué demonios? Hello Neighbor, ¿dónde estoy, hermano? Ah, yo aquí había llegado, ¿no? Aquí había llegado, este es el cuarto, claro, con la... Bueno, si es que aquí yo ya llegué, no veo mucho más que hacer, así que bajaré, ¿no? Me imagino yo, a ver. No, no te mates, hermano, baja tranquilo, es que los controles, es que los controles, porque hay puertas en el techo, ¿saben qué? No hay que cuestionar, miren eso, qué bonito, una casita de muñecos. No tengo la llave. Hay un cubito aquí. Un cajón acá. Supongo que tengo que encontrar la llave, la llave rosa. Ahora, ¿dónde estará una guitarra eléctrica? ¿Qué es esto? Es el cuarto de otro niño, ¿no? Es como que el Hello Neighbor es un secuestrador de infantes, ¿no? Al menos eso es lo que parece, el Hello Neighbor secuestra niños por hobby, parece. Es un loco el Hello Neighbor, ¿eh? Es un enfermo. ¡Un enfermo! Ajá, ya miren, otra puerta, lástima que no tengo espacio. Supongo que tiraré la llave dorada y agarraré la llave azul. Espero no necesitar la llave amarilla después, ¿ah? Ya. Ok, simplemente estoy desbloqueando la casa, si se dan cuenta. Porque por acá yo he estado. A ver, ¿por acá qué hay? El cuarto de Hello Neighbor. Ajá. Ajá, ajá. Pero, para variar, no tiene nada. Linternas por todos lados, eso sí les digo, ¿ah? O sea, las linternas para algo deben servir. O bueno, obviamente es para iluminar, pero para algo más, supongo yo, ¿o no? Estoy fuera de la casa de Hello Neighbor. Por favor, me puso trampas ahí en la puerta, el payaso. Prenderé esto. No funciona. No funciona, ¿le falta energía o qué? ¿Qué es esto? Claro, porque esto desbloquearía esto de aquí, ¿no? Tiene corriente, miren. Ok, tiene corriente. La corriente sale por el techo, baja por acá. Se viene acá. Y está atrás de esto, pero... ¿Qué demonios? ¿No puedo entrar acá? ¿No puedo dar vuelta esto? ¿Qué tengo? A ver, ¿qué tengo? ¿Puedo cavar de repente? No sé. No, no puedo. Hello Neighbor, una pista, hermano. Una pista, jueguito. Pues que no somos adivinos aquí. No estamos en la mente. Ya. Ok. Calmados. Calmados, mis maguitos y maguitas. De repente puedo cavar aquí. No, no puedo. No puedo hacer nada de eso. Una vez más, el Hello Neighbor lo vuelve a hacer. Siento que estoy cerca. Siento que estoy cerca de encontrar la respuesta, la verdad. Estoy muy cerca. Me vio. Me vio el Hello. Me vio el Neighbor. Me vio el Hello Neighbor. Mira, aquí puedo cavar. Aquí hay un ataúd. Dios mío, Hello Neighbor, déjame ver. O sea, en el momento más emocionante me agarras Hello Neighbor. Tampoco te pases, hermano, ¿eh? Tampoco te excedas. Ya, bueno. Ya debe estar descabado, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué demonios? Un ataúd. ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. O sí. O sea, debería poder abrirlo. No puedo interactuar con él, les juro. Lo estoy intentando. No puedo. Me encantó. ¿Se glitchó? ¿Es así el juego? Tiene algo adentro, ¿eh? Estoy apretando E. El botón de interactuar. Nada. No, se excedió el jueguito, ¿ah? Se le fue de las manos el jueguito, ¿ah? Se le fue de las manos al jueguito el ataúd. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Literalmente se glitchó. Porque, miren, incluso se pone blanquito. Ahí está, lo abrí. Ya, le tenía que sacar la puerta. Cabum. ¿Qué es eso? Una llavecita. Ya, ok. Yo tengo la llavecita. Creo que esa es la llave para la casa de muñequitas, ¿no? Me imagino. Algo así debe ser. A ver. Vamos a trepar, pues, ¿no? ¿Por dónde era? ¿Dónde estaban las escaleras? Las otras escaleras, las que te llevan al piso infinito. Acá no están. Serán estas. Ya ni me acuerdo. Estoy tan perdido con Hello Neighbor, la verdad. Estoy tan perdido, tan confundido con este jueguito. Tanta confusión pepáurica que yo ya no sé, ¿eh? Miren, acá puedo colocar esto, por ejemplo. No. No, amigo. Ponlo. Ponlo y dale vuelta. Ponlo y dale vuelta. Ya, no sé para qué hice eso, pero ya lo hice. Claro que sí. No sé dónde estoy, pero no importa. Claro que sí. Porque soy el julero Huru Neighbor. Ya ni siquiera puedo hablar, se dan cuenta. Porque estoy muy loco ya. Muy loco. Miren, acá hay otro. Ah, no, ese es el que ya activamos, ¿no? Me vio. Se sorprendió, Hello Neighbor. Yo también me sorprendí de verte, pezuñas, Neighbor. Voy a tratar de hacer algo más antes de que me atrape Hello, ¿ya? Entra. Me agarró muy tarde. Es una... O sea... Avanza demasiado rápido el Hello Neighbor. Es como que se teletransporta. Literalmente se teletransporta por todos lados, ¿eh? Es imposible. Es físicamente imposible. A ver, ya estoy aquí. Aquí estaba el cuarto del niñato. Viene Hello, ¿eh? Viene el Neighbor, ¿eh? Viene el Neighbor. Para abrir las puertitas. Miren, qué bonito. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Juegui... ¿Qué? Se glitchó. Mírelo. Hello, papá. No te programaron bien. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué aconteció, hermanito? Bueno. Ustedes ya saben. A pasito de tortuga, pero se avanza. Alguito. Alguito se avanza, ¿ya? Entonces, ya hemos abierto la... La jaulita. La casita. No sé qué demonios había ahí. La verdad es que ni me fijé. Abrí las puertitas y me atrapó Hello. Pero debo volver porque algo tengo que haber activado, ¿no? Algo tengo que haber hecho. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo Hello? Oye, Neighbor, ¿eh? Oye, está acá el payaso. Le caí encima. ¿Qué hace ahí? Hello, Neighbor, sal de ahí, hermano. Anda a buscar a otros. Anda a patrullar a otros lados. Oye, pezuñas. Por favor. Se puede así, ¿eh? Creo que la cámara... Como que la cámara le dice al Hello, Neighbor, ¿o no? Siempre está ahí. ¿Qué hago ahora? Siempre está ahí. O sea, literalmente... Siempre está ahí. Otra escena de estas bonitas. Al menos otra de estas escenas entretenidas. Uy, uy, uy. ¿La explicación de lo que pasó? ¿Una cama de hospital Hello, Neighbor? ¿Qué significa eso? No, Hello, Neighbor. Está en el hospital. Preocupadísimo. Parece que mi teoría es correcta. Parece que tuvo un accidente de carro. Parece que tenía una hija, un hijo y una esposa. Y todos habrán muerto por culpa de Hello, Neighbor, ¿o qué? Lo veo bien preocupado al Neighbor, ¿ah? Bien preocupado al vecino. Al hola vecino. Ah, nada más. Bueno, por ahí que te van contando la historia. Supongo que es como que... Tú te hagas una idea de lo que pasó. Pero sigo sin entender... ¿Por qué demonios... Hello, Neighbor secuestra niños? Es lo que me gustaría a mí entender. Más que nada eso, la verdad. ¿Por qué Hello, Neighbor? ¿Cuál es la necesidad de secuestrar infantes? Oye, Hello, oye, Neighbor. Espero no esté en la escalera otra vez, ¿ah? Espero. Por favor. Huequito. No me lo tires al Hello, Neighbor ahí. Está ahí. Ya no puedo jugar. O sea, ya no puedo... Simplemente se glitchó. Hello, Neighbor por siempre estará acá. Nunca podré entrar al siguiente cuarto. Y todo se fue al demon, ¿ah? A menos que lo guíe a otro lado, a Hello, Neighbor. Que me atrape en otro lado, ¿no? Como que atrápame acá. No sé, hermano. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Vieron eso? ¿Qué haces? Hello, Neighbor. Oye, Hello, Neighbor. Por acá, por acá. Oye, me agarró. Ya, bueno. Al menos nos atrapó en otro lado. Así que el personaje se va a respawnear en otro lado. Espero, ¿ah? Ojalá. Qué frustrante. Dios mío, el Hello, Neighbor. Sigue ahí. ¿Pueden creerlo? Sigue ahí. El Hello... Nurureibor. Sigue ahí. ¿Puede salir de ahí, hermano? Es que así no se puede. ¿Para dónde va a ir? ¿Por el otro lado o por acá? Miren. Otra vez la familia. Otra vez los mensajes. Ahí viene. Se fue. ¿Se fue? No. No. No, Hello, Neighbor. No, Hello, Neighbor. Ya, bueno. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. ¡Entra rápido! ¡Dios mío! Me estoy comenzando. Estoy comenzando a odiar el... Me van a disculpar, pero estoy comenzando a odiar el Hello, Neighbor, ¿ah? Qué bestia. O sea, qué locura los controles, ¿ah? Impresionante. Oigan, ¿quién podría poner esto también? A ver. Le damos vuelta. Qué bonito. Sigue sin funcionar, pero... Al menos algo distinto. Por aquí podía venir, ¿no? Ah, por aquí me... Puede llegar el cuartito también. Verdad. Me había olvidado. Ya, aquí estamos. A ver, por acá no he venido, ¿no? Antes estaba bloqueado, creo. Uy, miren, esto es nuevo. Ok, le doy vuelta esa cosa. Y ahora... ¿A dónde es que yo voy? Oye, jue... Juequito. ¿A dónde vamos, juequito? Como les digo, pasito a paso se avanza en Hello, Neighbor. Detalles, miren eso. Qué bonito es un Lego. Es un muñequito de Lego sentado en el baño. Qué demonios. Un poco creepy, pero un poco hermoso a la vez. ¡Eh, claro que sí! Y me agarro otra vez. A ver. Ya hice creo todo lo que tenía que hacer en esa parte. Así que vamos a ver otros lugares de la casa a los que no haya ido, ¿ya? Por ejemplo... Por acá. Por acá no hemos ido, ¿ah? Puede haber algo. Bueno, no puedo subir. Necesito una cajita. Vamos a tener paciencia. Ya me agarra Hello, Neighbor. Pero al menos hacemos el caminito poco a poco. Ya, 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 Hello, Neighbor. Si tan feliz te hace. ¡Atrápame, hermano, por quinceava millonésima vez! Hazlo, Hello, Neighbor. Y ahora sí, pasito a pasito. Suave, suavecito, ¿eh? Vamos a romper otra vez esto. Deja pareja Hello, Neighbor, por favor. Por favor, hermano. Sube rápido. Dios mío, otra vez. Otra vez. Es horrible esto, ¿ah? Es demasiado frustrante esto. Es un exceso el juego. No tiene sentido el juego. La verdad, le voy a hacer bien si hicieron. Nada tiene sentido. O sea, ¿cómo se supone que vas a adivinar todas estas cosas? O sea, el juego es... Pero ni una instrucción te da. Es básicamente una payasada. Eso es lo que es. Y además de ser una payasada, no tiene sentido nada. Ya entramos aquí, ¿ok? Ya, a ver. Coloco esto. Le doy vuelta. Jalo esto. Llévatela, llévatela. Y me agarro. Ya, bueno. Algo macice. No sé qué. Algo macice. Más... Yo no sé qué, ¿ah? No sé qué he hecho. No sé para dónde ir tampoco. Supongo que vendré por acá. Hola, Gelo. Agárrame, Gelo Negro. Muchas gracias, hermanito. A ver. Vamos a agarrar la pelota de boliche. Por si acaso el Gelo Negro se quiere pasar de listillo conmigo. Hola, Gelo. Venga acá. Venga acá. Venga acá, mi hermano. ¡Sufre! ¡Payasada! ¡Sufre! Corre, corre, niño. Corre, niño. Corre, niño. Trepa por acá, niño. Trepa por acá. Trepa lático, niño. Vamos. Niño, niño, niño. Sube, niño. Sube, sube, niño. Sube, niño. Sube, niña. Lo perdí, ¿ah? Primero es que lo pierdo. Me caí. Aquí debería colocar esto, ¿no? Aquí debería colocar esto, ¿ah? Me caí. Podré trepar, espero. Gelo Negro está que rompe cosas. Está fuera de control el hombre. Ya, no me deja. A ver. Vamos a acercarnos un poquitito más. Ustedes saben cómo son los controles aquí. No llego, ¿ah? No llego. No lo puedo colocar. Dios mío, me va a caer. ¡Oh! Ya, vamos. Colócalo. Dale vuelta. ¡Bonito! Sube el agua. ¿Viene Hello Neighbor? ¿Qué pasa es Hello Neighbor? Estoy haciendo mi trabajo aquí, hermano. Por favor, estoy tratando de escapar de ti. Oye, demon. Ah, es hielo. ¿Qué demonios? Es hielo. Ah, ya. Ah, nada tiene sentido en este juego, ¿ah? Olvídense. Nada tiene sentido en este juego, ¿ah? O sea, que... ¿Y esto? Uy, para escapar, ya. La llave roja. Ya, vámonos. Vámonos de aquí, por favor. Hello Neighbor, no molestes. Estoy tratando de escapar de tu hogar. ¡Cabum! Uy, no. Uy, no. No. Ya, bueno. No importa. Me haces más fácil el trabajo, Hello Neighbor, porque ya tengo la llave. Ahora es solo correr a la puerta y en teoría escapé, ¿no? A ver. A ver mi llave, por favor. A ver, Hello Neighbor. Tranquilidad, hermano. No lo veo. Ya. Vamos. ¡Vamos! ¡Corre, niño! ¡Miren esa cara! Dios mío. Corre, niñato. ¿Qué? Algo se rompió adentro, ¿ah? Es un secuestrador. Llama al 911, niño. ¡Llama al 911, niño! ¡Por favor! ¡Niño, te están secuestrados! ¿Lo pasé? ¿El acto 2? Creo que sí, ¿ah? Sí. Acto 3. ¿Cuántos actos son, ah? No puedo más, ah? No puedo más. Es muy frustrante el Hello Neighbor, la verdad, ¿ah? Que ahora soy más grande, miren. Vivo en otro lado ahora, ¿qué demonios? ¿Qué? Hello Neighbor, la evolución. Hello Neighbor, da evolution. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un próximo episodio, mis maguitos y maguitas. Ya saben, si ustedes quieren ver más Hello Neighbor aquí por el canal, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo para Luis Guevara, que dice, Pepe, jugarás algún juego de Navidad, sería bonito, lo haremos. De todas maneras, mi queridísimo Luchito. El segundo saludo para Javier de Salvo, que dice, Pepe, el vecino se llama Trevor Peterson, es un buen dato, hermano. Y el último saludo para Sebas, que dice, nombre del vecino, según Pepe, nombre, Hello, apellido Neighbor. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, más o menos, los quiero mucho, hasta la próxima, chicos, muchas gracias.